Hey, que pedo amigos, ¿cómo están? Soy Gabo y soy uno de los aspirantes a Jabotuber del mes de mayo Y el tema de cual les hablaré es el siguiente A continuación les mostraré unas escenas de lo que deberían y no hacer A la hora de ligar por el hotel Hola, la verdad es que te he visto y no pude evitar las ganas de conocerte Siento que eres una maravillosa persona Oye, ¿qué te pasa estúpido? Déjame en paz ¿Entonces qué, mi reina? ¿A qué hora sales por el pan? Ay, qué lindo, mucho gusto, me llamo Evelyn, ¿y tú? Amor, llevamos 12 años de novio, me gustaría casarme contigo y vivir el resto de mi vida junto a ti ¿Aceptas? O sea, ¿estás loco? Claro que no Nenita, corazón de alambre, cásate conmigo y nos morimos de hambre Sí, acepto mi amor, te amo ¿Quién fuera mecánico para meterle mano a esa máquina? Mi vida, qué tierno eres, acéptame en consola, por favor Tus miradas son besos para mi corazón Y tus sonrisas son caricias para mi alma Qué atrevido eres, largo de aquí Seguro te has sentido identificado con alguna de estas situaciones anteriores Y si no, espero te sirvan en un futuro Copia todas las frases del chico que ha triunfado Y no olvides compartirme tus frases de ligue a través de Tips para ligar con Jabo Gabo Y poder incluirlos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!